quebrados y se debe a que no saben administrar bien su negocio de coaching. En este video te voy a hablar de cómo manejar y empezar a ser un coach. Señoras y señores, el negocio del coaching es un negocio muy rentable, demuestra ganancias de un billón de dólares en el año 2001, quiere decir que para el día de hoy, no sé, serán 10 billones de dólares los que estén generando con el coaching. ¿Quién es coach? Aquí puedes aprender a generar ingresos con un coach. Pues bueno, quédate en esta transmisión porque te voy a estar enseñando eso, cómo comenzar tu negocio de coaching, cómo llevarlo paso a paso hasta tener los resultados que tú quieres. Lo primero que tengo que decirte es que este es un libro de Alan Wise iniciándose en la consultoría. El libro es de Alan Wise iniciándose en la consultoría o Getting Started in Consulting. También de eso se trata el libro de hoy, de cómo ser un consultor o cómo ser un coach. Este negocio es tan rentable que está proliferando tanto que muchísima gente es coach o quiere ser coach. Muchísima gente logra certificaciones en coaching. Otros no tienen certificaciones en coaching, simplemente tienen la experiencia y conocimientos como para poder solucionarles los problemas a otros. La cuestión es, ¿por qué hay coaches que saben muchísimo y no ganan nada? ¿Y por qué hay coaches que no saben nada y ganan muchísimo? Eso es lo que vamos a estar descifrando el día de hoy. Consejos para establecer tu negocio de coaching. Primero, expectativas reales. Expectativas reales es lo primero que te puedo decir con respecto a tu negocio de coaching. La realidad es que muchísima gente piensa que se va a ser multimillonario de la noche a la mañana, que hay un coach que gana 50 mil, que a Tony Robbins le pagan un millón. Tú vas a una conferencia y ves que hay un coach que está haciendo una conferencia y tiene 500 personas y tú pagaste 100 dólares y dices 100 dólares por 500 personas son 50 mil dólares y te empiezas a poner los ojitos brillantes pensando que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana para luego darte cuenta que no es así, que mucha gente no se hace millonario, que al contrario, mucha gente sufre al principio cuando quiere ser coach y generar ingresos con eso. ¿Por qué? Por falta de planificación, por falta de saber herramientas de mercadeo adecuadas, herramientas de marketing y ventas, por no saberse promover, por no saber crear sus paquetes, por no saber crear autoridad, crear una marca personal y muchas, muchas otras cosas. Cuando tú logras juntar este paquete de crear tus productos, ser atractivo en tu comunicación, ser atractivo en tu marketing, generar un buen proceso de ventas, dar valor a la gente, el resultado es que vas a tener gente, 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 más bien tanta gente que no puedes atenderla como quisieras. De verdad, yo te juro que si por mí fuera, yo llamaría a cada uno de mis clientes y los atendería personalmente durante una hora, a cada uno de ellos o dos horas para asegurarme que generen ingresos. Pero la realidad es que si hiciera eso, primero no terminaría en toda la vida de atenderlos a todos y la realidad es que sería bastante imposible atender a una persona una hora a cada uno de ellos. Imagínate, nosotros recibimos, no sé, 200 personas nuevas por día preguntándonos sobre negocios en Internet, sobre cómo vender por Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería muy difícil llegar a decir voy a atender una hora a cada persona porque solo por día serían 200 horas. Y si quisieran volver a repetir esa hora, pues bueno, resulta que tenemos más de 50 mil personas en todas nuestras redes, por todos lados. No fans, no seguidores, sino personas preguntando por los productos o que han preguntado en los últimos meses. Entonces fíjate, ¿cómo logras eso cuando logras posicionar tu marca, cuando te organizaste correctamente, cuando sabes hacer marketing y eres atractivo con un producto? ¿Cuáles son las recomendaciones que da Alan Weiss al respecto de cómo poner tu negocio de coaching? Y si alguien es coach aquí, déjamelo debajo en tus comentarios. ¿Cómo te ha ido con tu negocio de coaching? ¿Cuánto estás ganando? ¿Si has tenido problemas? ¿Qué problemas has tenido? ¿Cómo encontraste la solución? Ayuda aquí a toda la comunidad a que mejore en su negocio de coaching. Grandes consejos de Alan Weiss que realmente recomiendo. Primero, reduce los gastos. Observa cuáles son los mínimos gastos que puedes hacer. Hay gente que es coach y dice, bueno, voy a tomar una sesión de fotos profesional, voy a ir a buscar al mejor fotógrafo del mundo, voy a ir a comprar nueva ropa porque obviamente tengo que tener nueva ropa, voy a ir a comprar unos nuevos equipos, nuevas cámaras, nuevas luces, voy a ir a viajar a ciertos lugares para poder tomarme fotos en esos lugares y te vas a dar cuenta que terminas gastando 20, 30 mil dólares en poner tu negocio de coaching y todavía no tienes ni el primer cliente. Al principio, reduce los gastos al máximo nivel. Segundo consejo, aparta dinero. No esperes empezar a generar ingresos desde la primera semana, desde el primer día. Puede ser que generes ingresos desde la primera semana, desde el primer día. Puede ser que no. Yo seguramente mentoreado de manera personal a más de 100 personas, coaches. Por un lado están los empresarios, por otro lado están los de network marketing, por otro lado están los afiliados, los que hacen sus propios infoproductos y los coaches. Son varios grupos de personas a quienes yo mentoreo. Puedes hablar de afiliados, puedes hablar de empresarios, puedes hablar de coaches, puedes hablar de gente que vende infoproductos, gente de network marketing. Y a la gente de coaching que yo mentoreo, que seguro han sido más de 100 personales en tema de coaching, no digamos de manera indirecta mediante los productos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ha llegado muchísima gente de coaching y la realidad es que todos creen que van a generar ingresos rápidos y no apartan su dinero. Algunos generan ingresos rápidos, otros no generan ingresos rápidos. El caso de una chica, por ejemplo, que a la semana ya estaba generando ingresos. El caso de otra persona que puede pasar tres meses y todavía no consigue a su primer cliente. De hecho estaba hablando hace como unas tres semanas con una chica de España que lleva varias semanas y todavía no ha empezado su primer cliente. Por lo tanto, aparta tu dinero para poder realmente sustentar ese negocio y no estar preocupadísimo. Y entonces tienes que reducir tus precios y entonces tienes que ver qué más haces para conseguir dinero. No hay necesidad de eso. Mejor aparta un dinero para operar por lo menos un año y entonces sí da ese paso de hacer tu negocio de coaching. Prepárate a ti mismo. Sabe que no va a ser fácil, que no va a ser rápido hacer tu negocio de coaching. Otros consejos que me encantaron, qué herramientas debe tener un coach porque mucha gente estudia, digamos, coach de la mente, coach del neuro, coach de la PNL, coach de la salud, coach de la nutrición. Estudia y paga 20 mil, 50 mil dólares, 10 mil dólares, 5 mil, yo no sé cuánto valen todas las diferentes certificaciones para ser coach y pagan todas esas cantidades pero no saben la parte más importante que es conseguir clientes. De nada te sirve tener 20, 30 certificaciones en todos los países europeos, en todos los países asiáticos, en todos los países del mundo. No me sirve tener 220 certificaciones, una en cada país del mundo, si no sé vender y conseguir clientes. Entonces lo más importante es conseguir clientes porque para eso es que te estás educando, para eso es que estás aprendiendo. Desde el punto de vista del negocio, lo más importante es conseguir clientes. ¿Qué necesitas saber como coach para conseguir clientes? Número uno, persuasión, saber persuadir a otros, intrepidez, saber ser rápido y flexible en encontrar nuevos paquetes, nuevas cosas para tus clientes, saber tener una escucha activa como coach. Necesitas encontrar en dónde colocar de mejor manera a tus clientes, saber tener una rápida estructuración para poder entregar un producto, crear un programa. En el momento que estás escuchando a tu cliente, tú ya sabes cuál es el programa perfecto diseñado específicamente para esa persona. Recuerdo hace poco que estábamos en una conferencia en Guadalajara lanzando nuestro libro con Ana Luisa de Godín, es empresario. Hablamos con unos emprendedores que tienen un grupo de inversionistas, algo por el estilo, y estaban hablando y hablando y hablando y mientras hablaban pues yo comía, estaba en la computadora, escribía en un papel, pero escuchaba lo que estaban diciendo y en ese momento estaba ya pensando cómo estructurar un proceso de apoyo para ellos. Eso mismo debe tener un buen coach, una rápida estructuración de las ideas que estás recibiendo, más las ideas que ya tiene de su inteligencia para poder diseñar aquello que es mejor para el cliente. Generación de valor, por supuesto, es otra herramienta que debe tener un coach. De verdad, entregar la mejor información, entregar información que sea aplicable inmediatamente, sí, aplicable inmediatamente. De hecho, eso se llama potencia intelectual, le llamo yo a esto y también de hecho, creo que así le llama, no sé cómo le llama Alan Weiss. Potencia intelectual es tu capacidad para poder encontrar soluciones rápidas, pero practicalidad, practicalidad quiere decir que sean aplicables inmediatamente. Esos son buenos tips que debe tener todo coach. Ahora, algo que me gustó muchísimo, mercadeo fundamental, mercadeo fundamental. Si tú quieres ser un gran coach y generar gran ingreso, la realidad es que el marketing es un mundo tremendo, es un mundo grandísimo que podría pasar días y días y días explicándote, pero en virtud que estas transmisiones son cortas, te voy a dar lo que dice Alan Weiss que es su press kit, como le llaman a algunas personas, press kit, su kit de prensa o la información que tienes disponible para entregar a las personas que pregunten sobre tu coaching. Mucha gente dice que es coach y yo le digo, bueno, ¿y cuáles son tus programas? ¿Los precios? Cuéntame los combos que tienes. No tienen idea de lo que estoy hablando. No tienen idea de cómo hacer realidad algo tan abstracto como lo es el coaching. No tienen paquetes, no tienen combos, no tienen ofertas, no tienen catálogo de productos, no tienen nada. Entonces, es muy difícil que los contraten. Veamos entonces cuál es este press kit. Número uno, una hoja de resultados del cliente donde detalles los beneficios que va a recibir. Un programa y cuáles son los beneficios que va a recibir. Número dos, testimoniales, ideas de otras personas que han obtenido beneficios y resultados con los programas que tú has hecho. Número tres, un resumen biográfico. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus títulos? Si es que los tienes para que el cliente conozca quién eres. Número cuatro, creo que vamos, papeles de posición, papeles de autoridad, herramientas promocionales. Sí, esas son las que más me encantan a mí, los colores, donde dices cuánto vale, qué incluye, todos los beneficios, los bonos, etcétera. Si tú no aprendes a hacer material promocional, pues bueno, puede ser que tengas clientes de coaching, pero pues no vas a tener muchos si no aprendes a hacer material promocional, a crear combos, a crear productos empaquetados que realmente sean tangibles. Si tú no haces tu coaching que es tan abstracto, algo tangible, nadie te lo va a comprar porque nadie va a ver el valor de eso. Por último, referencias, otras personas que te puedan conocer, eso es algo del mercadeo fundamental, mercadeo fundamental, sí, pero del mercadeo avanzado, obviamente las redes, de hecho nosotros lanzamos un programa el mes pasado que se llama My Coach que enseña cómo convertirte en un coach y cómo promoverte en las redes, posicionar tu página web, cómo posicionarte en Facebook, en Instagram, en YouTube, cómo conseguir clientes, cómo hacer publicidad, cómo tener un guión, cómo hacer que el cliente quiera convertirse en alguien que compre tus productos y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, de verdad, aprende ese mercadeo tanto el fundamental como el avanzado para poder ser un coach muy, muy efectivo. ¿Por qué es eso? La relación con clientes, los contactos, lo que te va a hacer ventas. Verdaderamente, verdaderamente, nunca, nunca vas a sufrir de falta de dinero cuando sabes vender, cuando sabes hacer marketing y cuando sabes conseguir clientes y conseguir contactos. Fernando dice, ¿qué remedita? Supongo que es esto, ¿no? Es de Praga, me encanta, de hecho, la ciudad es de Praga. Supongo que es eso, alguien ha escuchado, creo que debe ser de Argentina, ahí es donde dicen así, de las, yo le llamo playera a esto. Pero bueno, muchas gracias, Fernando, por el comentario. Saludos, chicos, chicas, eso es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por los que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Si eres coach, espero que te haya servido esta información, seguimos avanzando, un abrazo, mandamos un mensaje, hasta la próxima.